Aguascalientes mínimo el 80% de los delitos no quedan impunes y si el otro 20 pues aunque nos tardemos hay eventos que han pasado hace 3 años, 2 años y que tendremos que seguir esclareciendo entonces vamos a seguir nosotros apostándole mucho, hemos estado avanzando con tecnología también en coordinación con la Fiscalía del Estado, bueno sabe la Fiscalía y todo el sistema de seguridad que seremos responsables y que tendremos que aportarle el presupuesto necesario porque en el tema de seguridad no podemos escatimar tampoco entonces vamos a seguir aumentando este presupuesto, vamos a seguir fortaleciendo a los centros de investigación a la agencia de investigación criminal, al centro estatal de investigación que también son nuevos y que no solamente es una línea de investigación sino son varias líneas de investigación por ejemplo en el Centro de Justicia para las Mujeres teníamos 4 ministerios públicos, ahora ya hay más de 20 entonces vamos avanzando en cada una de las áreas y bueno vamos a seguir trabajando con estos vamos a seguir blindando Aguascalientes mientras el país crece al .8% Aguascalientes creció al 4 mínimo y nuestra responsabilidad es seguir creciendo más que haya más crecimiento económico, que haya empleo, que haya desarrollo, que haya progreso por eso Aguascalientes sigue con una meta fija van a seguir llegando inversiones importantes vamos a seguir trabajando vamos a seguir trabajando